Dramático final en la última etapa del Cro-Race, anteriormente Tour de Croacia, el venezolano Orluís Aular cayó aparatosamente cuando restaban escasamente 200 metros para el final. En ese instante estaba a la rueda de Alexandre Christophe, el noruego del 1X, evitando Orluís Aular que Ethan Heiter, el británico del Ineos, entrara al embalaje. Se disputaban allí los segundos de bonificación y justo, justo restando escasamente 200 metros cayó aparatosamente Orluís Aular, quien a la postre se tituló campeón del Cro-Race en Croacia. Por fortuna para el venezolano Orluís Aular pudo levantarse, cruzar la raya de sentencia, independientemente del tiempo que perdiera, ya era campeón. Porque Campbell, el corredor del Jeico Alula, fue el ganador de la etapa, le arrebató la bonificación tanto a Christophe como a Heiter y con ello se tituló campeón de esta prueba del World Tour categoría 2.1. Por fortuna para Orluís Aular, pese a que se golpeó en el rostro, pudo cruzar la raya de sentencia para convertirse en campeón. Allí no importaba el tiempo que perdiera, porque la caída fue en los últimos 200 metros. La clasificación de la última etapa nos dejó a Stewart como ganador del Jeico Alula. No entraron al embalaje ni Heiter ni Schelfield, los dos corredores que le disputaban por segunditos el título final al venezolano Aular. Campeón Orluís Aular de Venezuela. Segundo lugar, Alexandre Christophe a 3 segundos de diferencia. Tercero para Heiter, Ethan Heiter a 7 segundos. Dos cuartos para Magnus Schelfield, el corredor norteamericano a diferencia de 9 segundos.